Hola amigos cajoneros, bienvenidos a un nuevo video en donde les voy a explicar cómo tocar la cumbia en el cajón La cumbia es un ritmo latino que se toca alrededor de toda Latinoamérica Tiene muchas variaciones pero yo les voy a enseñar ahorita a tocar la principal Si quieres ver la variación que se toca para tocar la cumbia colombiana puedes esperar al final del video que te lo explicaré Para aprender la cumbia vamos a desglosarlo por manos Cada una de las manos va a estar haciendo un ritmo independiente que es muy fácil de aprenderse La mano derecha va a estar alternando en corcheas entre los graves y los agudos Es decir, va a estar tocando siempre el golpe a tierra en los graves y el contratiempo en los agudos Vamos a verlo lentamente, solo esa mano La mano izquierda va a estar tocando una figura que se llama saltillo que es tocar la primera y la última nota del grupo de 4 semicrocheas Vamos a estudiar solo esta mano lentamente y ya volvemos para unir el ritmo Otra manera genial de acompañar la cumbia es tocar el ritmo de reggaeton en el cajón Si todavía no han visto mi video donde enseño 3 maneras diferentes de acompañar el reggaeton en el cajón les dejo una ventanita aquí arriba y les dejo el link en la descripción del video para que vayan y lo vean Ahora vamos a proceder a unir las dos manos La mano izquierda va a estar tocando 1, a 2, a 3, a 4, a 1, a 2, a 3, a 4 Y la mano derecha va a estar alternando entre el grave y el agudo Vamos a ver el ritmo ya uniendo las dos manos La mano derecha es impresionante Paso sin Ya lo único que queda es acelerar el ritmo y practicarlo con tu canción favorita. Déjame en los comentarios diciendo qué canción te gusta acompañar con este ritmo de cumbia. Ahora les voy a explicar lo que hay que hacer para tocar la cumbia colombiana. Pero antes quiero pedirles que si les gustó el video, le den like, se suscriban al canal y activen la campanita para futuras notificaciones. Cuando tocamos la cumbia colombiana, lo que tenemos que hacer es voltear la mano derecha. Es decir, en vez de hacer graves, agudos, graves, agudos, vamos a cambiarla y vamos a hacer agudos, graves, agudos, graves. Eso te va a dar el sonido muy similar a lo que sería el llamador en la cumbia colombiana. Vamos a estudiar esta mano sola y ya volvemos para agrupar todo el ritmo. Como ven, son muy similares las dos. La única diferencia está en ese cambio entre el grave y el agudo. Espero les haya gustado el video y nos vemos en un futuro video. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros. Un saludo cajoneros.